¡Hola! Esta noche volvemos a traer a Jazz Entre Amigos uno de los instrumentos menos usuales en jazz y del que los buenos especialistas se pueden contar con los dedos de una mano, el vibráfono. Pero esta noche el músico que estará manejando las mazas sobre las láminas de acero del instrumento, si bien no se puede considerar realmente como el inventor del mismo, sí en cambio es el músico que en la historia del jazz ha conseguido hacer del vibráfono un instrumento solidario. Por derecho propio, Lionel Hampton. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Jazz entre Amigos. La verdad es que, puestos a pasar lista e intentar encontrar o relacionar músicos que hayan nacido antes de 1920 y que todavía hoy sigan en activo, no nos garantiza pasar de la docena. Benny Carter, Stefan Grappelli, Buddy Tate, Phipps Phillips, Milt Hilton o Dizzy Gillespie y poco más. No me atrevo a darle mucho más a la memoria. Por supuesto que nuestro invitado de esta noche, que acabáis de ver con 77 años, abriendo nuestro programa en un concierto en directo en el Festival de Jazz de Montreal del año pasado, 1990, pertenece, nuestro invitado, a esa quinta gloriosa que puede contar la historia del jazz de hoy y de ayer porque ha vivido todos sus capítulos. Además, Lionel Hampton, porque ese es su nombre, es el único de los Big Bang Leaders que provenientes de la era del swing de finales de los años 30 a principios de los 40, todavía hoy sobrevive dirigiendo formaciones de 16 o más músicos. Los Ellington, los Basie, Goodman, los Lansford, los Dorsey o los Ritz ya no están con nosotros. Incluso el que parecía indestructible, el viejo Woody Herman, nos dejó en 1987 y el único otro superviviente, el muy pintoresco Artie Show, pues se retiró hace ya muchos años. Así que nos encontramos ante el último de los moicanos, por así decirlo. Pianista, cantante, pero sobre todo batería y, lo que es más importante, vibrafonista, Lionel Hampton ocupa en la historia el puesto que le corresponde con todo derecho al jazzman que supo hacer del vibrafono, lo mismo que Coleman Hawkins con el saxo tenor o Charlie Christian con la guitarra eléctrica, un instrumento que, bueno, hasta entonces era un accesorio de percusionistas bastante menospreciado, pero en este caso él supo hacer de él un instrumento solista en jazz y de eso hace ya más de seis décadas. Desde entonces hasta hoy, pues Hampton se transformó en uno de los improvisadores más dinámicos y torrenciales de los años 30 y a partir de 1940 inició una carrera de director de sus propias orquestas, grandes orquestas, que todavía sigue hoy. Descubridor de grandes talentos como sólo lo supo o lo pudo ser Blakey, la lista de grandes del jazz que desfilaron por sus muy numerosas y diferentes orquestas en este último medio siglo es impresionante. Lionel Hampton es, diríamos, el prototipo del showman impulsivo y básico cuya única obsesión es conseguir el máximo nivel de swing a toda costa de principio a fin de cada concierto y a las pruebas nos remitimos. Y las pruebas para nosotros esta noche las constituyen diez de esas peliculitas en blanco y negro de aproximadamente tres minutos que fueron rodadas entre 1950 y 1951 donde podremos ver a Lionel Hampton frente a una excelente y bien rodada Big Bang y en donde veremos, eso sí, con la juventud de entonces, a más de una cara conocida. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Lionel Hampton nació en abril de 1913 en Louisville, Kentucky. Huérfano de padre, se cría en Chicago a donde su madre ha emigrado en 1916 y con 7 años empieza a estudiar batería participando en una orquesta juvenil de su escuela. No ha cumplido los 15 cuando marcha a California para estudiar música en la universidad trabajando como camarero para pagar la matrícula. En 1929 es ya batería y cantante de la orquesta de Paul Howard con quien graba su primer disco. Al año siguiente, Les Hyde, famoso director de la orquesta del Sebastian Cotton Club de Los Ángeles, le contrata. La estrella invitada del club es nada menos que Louis Armstrong, que el 16 de octubre de 1930 graba el histórico Memories of You en el que Lionel, gracias a la insistencia de Armstrong con el director de la sesión, grabará su primer solo de vibráfono que también es el primero de la historia del jazz. Tiene 17 años. Ganando popularidad, Hampton formará ya sus propios grupos que dirigirá en los clubs de Hollywood hasta que en 1936 Benny Goodman le descubre y le contrata para formar su célebre cuarteto con el exquisito pianista Teddy Wilson y el espectacular Jim Krupa a la batería. Su pertenencia a la organización Goodman, con quien grabará numerosos discos, asegura su popularidad y Hampton empieza también a dirigir sesiones por su cuenta. Las varias docenas de grabaciones que realizará entre 1937 y 1941 con grupos de estudio donde convocará a la auténtica florinata de los solistas de entonces constituyen una de las más impresionantes colecciones de obras maestras del jazz clásico en su apogeo. La colaboración con Benny Goodman terminará en 1940 cuando Hampton decide montar su propia banda. Sin embargo, a lo largo de los años, los viejos compadres del cuarteto volverán ocasionalmente a reunirse con motivo de aniversarios o cualquier otro pretexto feliz. Como todavía en este concierto de 1972, un año antes de que un infarto se nos llevara para siempre al bueno de Jim Krupa. ¡Gracias! 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 Así, desde 1940 hasta nuestros días, la carrera de Lionel Hampton ha sido la de un líder de grandes orquestas para las que los términos de explosivas o volcánicas suelen ser los más habituales en las reseñas de conciertos. El advenimiento del bebop y de las big bands dirigidas por Dizzy Gillespie no le inquietará para nada y seguirá presentando con sus hombres una música destinada a hacer literalmente hervir el ambiente de cualquier sala de conciertos con un repertorio mayoritariamente compuesto de blues graníticos y boogies endemoniados, salpicados con un par de baladas como mucho, con arreglos concisos y una base rítmica de una solidez a prueba de bombas. Dentro de ese marco, poco complicado pero muy eficaz para generar un swing de gran intensidad, desfilarán en todas estas décadas nombres tan sonoros e importantes en la historia como Art Farmer, Clifford Brown, Johnny Griffin, Dexter Gordon, Illinois Jacket, Nat Adderley, Wes Montgomery o Charlie Lingus por no citar más que a unos cuantos. Desde 1953, año en que vino por primera vez a Europa, Lionel Hampton ha recorrido los cinco continentes en olor de multitudes y grabado infinidad de discos con sus orquestas o con diversos old stars. Finalmente, en estos últimos años, sin abandonar por ello el escenario, se ha dedicado a crear una fundación, la Lionel Hampton Development Corporation destinada a financiar la construcción de viviendas en Harlem. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 a la batería, cantando, o incluso, como en este último tema, tocando el piano con dos dedos, como yo, con la máquina de escribir, pero con mucha más soltura. Ahí estaba Hampton, al frente de esta orquesta, que solera 1950-51, cuya formación exacta no tenemos, pero casi. Hay muchos rostros familiares y estamos seguros de que, bueno, más de uno de vosotros habrá reconocido en la cuerda de saxos a los dos saxos altos, Bobby Platter y el elegante con gafas Jerome Richardson. Luego les veremos empuñar las flautas en un tema llamado Bongo Interview. Creemos que uno de los saxotenores solistas se llama Curtis Lowe. Y al trombón está, eso sí, Al Gray, que es el que más interviene, pero también en la misma cuerda de trombones los fenomenales Jimmy Cleveland, muy jovencito, Benny Powell, y el otro solista con gafas se llama Paul Lee. En la cuerda de trompetas, bueno, pues ya entonces se sentaban, a pesar de su juventud, como digo, dos pesos pesados, como son Idris Suleiman y Benny Bailey, que por cierto, en Bongo Interview sale ataviado curiosamente con un pañuelo y una boina encima de la cabeza como si fuese una especie de explorador amateur. Y al lado de ellos, en la misma cuerda, está el excelente Ed Mullins y un chaval delgadito, con cara de chugino, que veréis luego hacer un solo en slide, ham slide, y que desde entonces hasta hoy ha hecho una carrera bastante próspera. Quincy Jones, ahí, con 18 años. Bueno, la rítmica propulsada por el potente Elis Barty a la batería se completa con Roy Johnson al contrabajo y el fiel, muy fiel Billy Mackel a la guitarra que, con su cara de buen hombre tranquilo, entró en la orquesta de Hampton en 1944 y todavía sigue hoy, con la misma cara por la que no parecen haber pasado los últimos 47 años. Por supuesto, también, supongo que algunos habrán reconocido, asentado al piano, a la figura simpática y rechoncha de uno de los más dinámicos y alegres pianistas de toda la historia, Milt Wagner, toda una leyenda. Finalmente, por aquello del show ante las cámaras, pues salen unas cuantas mozas, posiblemente contratadas para la ocasión, que canturrean, bailan y le hacen mimitos al jefe. Pero, por favor, por aquello de la sorpresa, no os perdáis, bueno, pues la breve, muy breve, demasiado breve aparición, pero muy sabrosa, de una de las más originales damas del jazz vocal, la gran Betty Carter, entonces con 20 años y cantante oficial de la orquesta en uno de sus típicos scat en Cops Idea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.